Algunas canciones que se llaman Rocío Banquels A ver, ponme algo de fondo por favor Javi Una de ellas desde luego es Bueno, un éxito que hizo Javier Solís Ayer en los años 40, 50 Que es Rocío Banquels ¿Qué tal? Buenas noches Qué bueno que está aquí con nosotros Encantadísima, muchas gracias por recibirme en este programa tan importante Ella, obviamente hija de un director de teatro Y actor Y actor Y su mamá también era actriz Actriz, sí Con hermanos y hermanas que también son Están en la cuestión teatral Así es, pues toda la familia Toda la familia Nacimos en esto y pues nos dedicamos a esto Nada más las que, actrices, actrices Hemos sido Silvia Pasquel Que es mi hermana mayor y yo Silvia Pasquel tenía algo que ver con Silvia Pinal Sí, bueno, mi padre fue el primer esposo de Silvia Pinal Y tuvieron a Silvita Después ya la tercera esposa que fue mi mamá Ya fuimos cinco, entonces somos seis hermanos Decía mi padre que él vino a América a poblarla No a conquistarla como era español Pues eso decía siempre Oye, ¿y cuál Gutiérritos te tocó? No fue el primero No, 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 el primero fue en el 58 En el cual no existía el videotape y no hay Y el segundo, dado el éxito del Gutiérritos de 1958 Que se hacía en los estudios En unos estudios que tenía el edificio de la Lotería Nacional Allá en Reforma, en México Y se hacía en vivo O sea, no había, el corte era los comerciales Que estaba un señor ahí parado y decía los comerciales Según me platicaban mis padres Y las cámaras Decía mi padre que por eso tienen rueditas Porque la cámara O el actor no trabaja para la cámara La cámara tenía que trabajar para el actor Y tomar las reacciones, ¿no? Entonces en el 60 ya se hizo la Gutiérritos con videotape Que es lo que ahora hay ¿Quién era Gutiérritos el que le tocó? ¿Mane? ¿Qué Gutiérritos te tocó? El, bueno, el segundo Todo el mundo dice que yo trabajé en Gutiérritos Yo lo trabajé Fue mi madre conmigo en brazos Y necesitaban un bebé y era yo Pero todo el mundo dice que yo empecé mi carrera en Gutiérritos Sí, que tuviste un pequeño papel en Gutiérritos No, no, no Yo era la bebita que sacaron Porque mi mamá me llevó ese día Y ese día se supone que nace la hija de Gutiérritos Y pues fui yo, pero bebita Ni me acuerdo Oye, las telenovelas, ¿qué pasó? ¿Ya dejaste esto? No, hace dos años hice la última o penúltima telenovela que he hecho Que fue Corazón Indomable Y siempre que me dan un personaje tan importante como los que me han otorgado De villana Como que me dejan descansar un poco la imagen Para volver a empezar con otra villana O sea, que vas a volver a ser villana en la próxima telenovela Siempre he hecho de villanas, muy pocas novelas Es fácil ser así, la mala Ahora sí Antes no, pero ahora sí Porque son personajes que es como la pimienta El condimento muy importante Bueno, y lo que trae a veces a todo mundo atrás Que te ven Sin una buena villana no hay una buena buena ¿No? Entonces siempre han sido papeles que me han divertido muchísimo Me hacen hacer cosas que en mi vida pensaría yo hacer Pero me divierte muchísimo Es un trabajo muy, muy fuerte Porque la villana, sobre todo en las novelas mexicanas Puede caer en lo chistosa En el fanfarrón Aquella villana, ¿cómo se llamaba? La del parche en el ojo Ah, Catalina Krill Villana de villanas Una de los ojos Que nos recordamos todo Pero lo importante de esas villanas Como la señora María Rubio Que hizo Catalina Krill Es tener atrás a un superdirector Que nos jale la rienda Era Ernesto Alonso en ese tiempo Este, no, Ernesto era el director Era el director Era el director Raúl Araiza Siempre fue el director De todas las novelas Que producías por el señor Alonso Y mi papá trabajaba Para el señor Pimpstein Y era el director Agustín Valentín Valentín Pimpstein Y en esa época se hizo Los ricos también lloran En el cual estuve yo Y le siguió Cuna de lobos Que fueron las dos novelas Yo creo que Todavía era galán El de Los ricos también lloran Ah, Rogelio Guerra Pues Rogelio Guerra Guaperrimón Que ahora vi una nota de él Que lucha todavía Pues no sé qué edad tenga Pero ya no es Él tiene como 70 y tantos años Espero que no me vea Y que no me diga Que por qué ha sido su edad Pero él sigue siendo Un hombre guapísimo Con toda su edad Y lo ha llevado Con mucha dignidad Oye, y esa novela Se fue hasta Rusia Sí, fue la novela Que de verdad Abrió camino Fue el parteaguas De lo que fue La televisión en México En general En todas partes Paró el parlamento En Rusia Cuando el final De Los ricos también lloran Verónica Castro Se hizo mundialmente Conocida y famosa Por Los ricos también lloran Y de ahí siguieron Las novelas mexicanas Y detrás Las novelas colombianas Y argentinas Y venezolanas Que pues Realmente La escuela fue en México Fíjese que A ver, Rocío A mí me llama mucho La atención Porque tú cantas Y de verdad lo digo Sinceramente Me gusta mucho Como cantas Pero Es difícil combinar La carrera de actriz Con la de cantante O sea, se da En muy pocos casos Totalmente De hecho Cuando yo Me lanzo ya De lleno a la cantada Que fue en el Finales del Principios del 86 Que sorprendiste a muchos Sí, porque era la época En que todas las actrices Exitosas querían cantar Y muy pocas Llegaron En el mundo Yo creo que son contadas Sí Y la verdad Yo tuve la fortuna De ser una de ellas Que el público me aceptó Y me retiré De las novelas Para dedicarme De lleno a la cantada Y ahora retomo La actuación Porque pues Es mi cuna Yo nací en un teatro Prácticamente Yo nací en Monterrey Porque somos hijas De la gira Porque mi papá sacaba Giras a todas las ciudades De la República Mexicana Y de las cuatro hijas Tres nacimos Somos norteñas Yo ando en Monterrey Maripaz En Marilapaz Baja California Y mi hermana Arianda En Juárez Chihuahua Entonces Porque se preparaban Se preparaban cinco obras Con el mismo elenco Y mi mamá Era una de las actrices Que iba Y en alguna obra No salió Su participación Pequeña Entonces iba embarazada Y como decía Que no echaba panza Pues nos paría Donde caía Entonces Pues nací en teatro Y mi cuna es esa Y lo agradezco muchísimo Porque me ha hecho La mujer disciplina Pero te fuiste a cantar Me dediqué a cantar De muchos años Y retomo en el 2006 2007 La novela otra vez Que fue con Una producción de Carla Estrada De época Que tenía mucha ilusión De hacerlo Que se llamaba Pasión Y que me da un personaje De buena Entonces cuando me llama Carla Y me dice que quiere Darme un personaje de buena Dije Híjole Creo que no te acuerdas Que yo siempre fui villana Y me dijo No, yo creo que eres actriz Y una actriz Que tocar todo tipo de género Mañana cantas Sí Mañana retomo Bueno, hago mi participación En esta nueva aventura musical En el Teatro del Estado Vamos a subir la entrevista A YouTube Para que la puedan ver Ay, ojalá Y bueno Pues te agradezco muchísimo Estas oportunidades De invitar al público de Mexicana Mañana Teatro del Estado Teatro del Estado A las 7 de la noche Es un solo concierto Sí Voy a estar con mariachi Voy a cantar Pues este Bueno, se toca Este Obviamente el mariachi Pues todo el repertorio De música de antes Maravillosa Nada nuevo Pero que al fin y al cabo Todo el mundo la canta Tenemos dos ¿Cuántos boletos? Dobles Dos dobles Dos boletos dobles Pues para que vayan a acompañar Tenemos dos boletos dobles Para las dos primeras personas Que nos llamen Miguel, ya están los boletos Y no crean que es cosa de En lo que va Miguel para allá Ya van a estar ahí entregados Qué bueno que estés aquí con nosotros Muchas gracias Que estés en Mexicali Y este Y bueno Pues mañana Va a ser concierto con mariachi Sí Y con pistas Y que canto Bueno, pues Luna Mágica Este hombre no se toca Todas las canciones Es No llores por mi Argentina Es un poquito navegar En todo lo que yo he tratado Te vas a meter a lo de Evita Bueno, yo fui Evita dos veces Por eso digo Sé que vas a retomar Algo del concierto Sí, claro Sí No dejo de cantar No llores por mi Argentina Porque como que la gente La identifica conmigo Y definitivamente Es una de las canciones Que me ha dado mucha satisfacción Preciosa esa canción No llores por mi Argentina ¿Quién fue la primera intérprete? Pues bueno Fue una Argentina Aquí en México La hicimos Valeria Lynch Y yo Y en España La hicimos Paloma de San Basilio Al habla español ¿No? ¿Y en Argentina? ¿Cómo se llama? No, en Argentina La hizo Nacha Guevara Pero no la versión De Lloyd Webber Ni Nada más la cantaba ¿No? Ella hizo una versión Este Porque ella era peronista Y la de Lloyd Webber Es antiperonista Ah, sí Bueno, ya tenemos aquí Los Las personas ¿Dónde lo van a recoger? Don Susana Excepción en Canal 66 Mañana a partir de las 9 de la mañana Tú te encargas Rodolfo ¿Dónde está Rodolfo? Bueno Armida Tapia Y Patricia Anla Son las dos Este Personas De sus pases dobles Te tienes que cuidar ¿Eh? Porque Sí Los aires acondicionados No matan Gracias Armida Y a Patricia Tienen aquí sus boletos ¿A partir de qué hora Están? A partir de las 9 de la mañana Con Irdaí Aquí en recepción 9 de la mañana Y bueno Hoy estamos aquí De lujo De plásemes Con Rocío Ángeles Mañana Acuérdense 7 de la noche En el Teatro Del Estado ¿Dónde está Rodolfo? Los boletos están en Venta en taquilla Sí Venta en taquilla Y nos vamos a ir a la pausa Nos vamos a ir al corte ¿Con cuál canción? De Rocío Ángeles Mañana Boletos en taquilla ¿Cómo va la venta? Gracias a Dios Qué bueno Gracias a Dios Qué bueno que estás aquí Muchísimas gracias Nos vamos al corte Con música de Rocío Ángeles Espero que Javi Haya seleccionado la mejor Gracias Rocío Gracias Nos vamos a la pausa Música romántica Y buen vino Fue por locura Fue pura insolación Una aventura De ser